El atractivo balneario de Varadero, en la occidental provincia cubana de Matanzas, será sede del 3 al 7 de diciembre del primer encuentro Cuba-México de Angiología y Cirugía Vascular. El doctor en Ciencias Médicas, Aristides García, presidente del Comité Organizador de la CITA, adelantó que ésta se enmarca en el Congreso Angiocaribe 2019. Este congreso va a reunir lo más selecto de la cirugía vascular en nuestro país, pero a su vez, por su condición de ser un Angiocaribe, también está extendido a todos los demás países del área. De manera característica, por primera vez se va a realizar un encuentro de angiólogos y cirujanos vasculares entre Cuba y México, en el cual intercambiaremos las experiencias de nuestros equipos de trabajo ahí en Cuba y a su vez los mexicanos nos enseñarán también sus experiencias que también son muy buenas en el campo de la medicina. El objetivo principal de Angiocaribe, explicó, es compartir y debatir con los colegas asistentes los avances y la experiencia que tiene Cuba en la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades vasculares periféricas. De acuerdo con García, especialista de primer y segundo grado en angiología y cirugía vascular, se espera que al evento asistan entre 350 y 400 delegados de todos los países de la región iberoamericana. El encuentro binacional estará dedicado fundamentalmente a los estudios realizados en la mayor de las Antillas sobre la cicatrización normal y patológica que ocurre en el paciente diabético. Vamos a tener la experiencia de equipos de más de 20 años de trabajo relacionados con este tema que van desde las ciencias básicas, o sea los estudios de biología molecular hasta la aplicación clínica en cada uno de los equipos de trabajo que se han realizado no solo en Cuba sino también en el exterior con el empleo de nuevos medicamentos creados como es el caso del famoso PROP, factor de crecimiento epidémico humano recombinante que se emplea de manera intralesional para tratar la úlcera crónica del paciente diabético. García manifestó que con el encuentro Cuba-México también persiguen la asesoría mexicana para la creación de la Sociedad Cubana de Heridas Crónicas.